Vamos a hacer un programa que mire si hay palíndromos. Vamos a incluir la librería string que maneja cadenas y vamos a definir una constante de programa enter que va a ser barra n. Si cada vez que tenemos que escribir barra n podemos escribir enter y no entiende igual. Entonces vamos a declarar una cadena que vamos a llamar palabra por ejemplo y la vamos a leer como indica por aquí con una orden que se llama getLine que obtiene una línea entera de la entrada principal, es decir de CIN lo metemos en la variable palabra hasta que introduzcamos el separador enter hasta que pulsemos la tecla enter Esto parece una perogrullada pero yo soy muy inclinado a compilar y probar todo lo que hago hasta lo más mínimo Entonces solo voy a probar leer la palabra e imprimirla y luego ya seguiré Hola Hola Muy bien Vamos a poner aquí CAUD Escribe una palabra Y ahora viene la primera parte bonita que es Darle la vuelta a la palabra ¿Cómo le doy la vuelta a la palabra? Yo quiero crear otro string que le voy a llamar al revés por ejemplo y en ese string quiero meter la palabra vuelta del revés Entonces lo primero que voy a hacer es coger el tamaño de la palabra le voy a llamar TAMANO que es palabra punto length Esto obtiene el tamaño de la palabra ¿Vale? Y ahora voy a hacer un bucle de atrás hacia adelante que me vaya cogiendo desde el final al principio de la palabra En una palabra la letra primera por ejemplo en Hola la H es la posición 0 la O es la posición 1 la L la 2 y la A la 3 Entonces puedo escribir Voy a declarar una variable ¿Qué se va a llamar? y o a un for un for int i igual a tiene que empezar a contar en el tamaño menos 1 tiene que ejecutarse mientras i sea mayor o igual que 0 y lo que tiene que hacer es ir restando es decir empieza si es Hola el tamaño es 4 empieza en 3 y va bajando 3 2 1 0 y cuando llega al 0 se para ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Pues por ahora para probar voy a imprimir en la pantalla la letra por la que voy ¿Vale? Cout palabra y para acceder a un carácter se usa la anotación de Array realmente una cadena de caracteres es un Array de caracteres entonces si pongo palabra ahí me va a sacar la letra que está en la posición i voy a probar a ver vale si no lo declaro complicado entonces escribo hola me la escribe al revés lo veis pone hola halo aquí los comentarios es poniendo dos barras voy a comentar esta línea porque no me sirve hola halo pero yo no quiero eso yo quiero que me diga el programa si es un palindro mono es decir si al darle la vuelta a la cadena queda la misma palabra que la original entonces no me vale con con mostrarlo en pantalla si no tengo que meter en una variable de tipo string las letras que voy sacando ¿cómo? pues he creado una variable que se llama al revés y le voy a decir que al revés es igual al revés más es una concatenación de cadenas la letra que acabo de sacar palabra i entonces la cadena al revés va a ir cogiendo la última letra y le va a ir poniendo continuación por tanto en al revés me va a quedar eso la palabra al revés esto lo voy a comentar por si luego me hiciera falta hola alo muy bien la palabra la verdad la palabra es Ah, sí Ahora, la palabra O sea, el string al revés Tiene la palabra al revés Y ahora, para saber si hay un palindromono Lo único que tengo que hacer es compararla Que se pueden comparar como si fueran números If palabra es igual que al revés ¿Qué digo? Sí Ceaut Es palindromo ¿Y si no? No Es palindromo Y se acabó Bueno Digo yo Hola No es palindromo Ana Es palindromo Toma Ahora Voy a poner Una frase palindromo Ana Lava Lana No es palindromo Porque Lo he puesto con espacio Pero si lo pongo seguido Ana Lava Lana Y ahora hay una Más larga todavía Que es Dávale arroz A la zorra El abaz Dávale arroz A la zorra El abaz Es palindromo En un palindromo Lo podéis experimentar Os grabáis El audio Y lo ponéis al revés Y suena un poco raro Un poco en plan Niña del exorcista Pero Suena Un poco en plan No es palindromo No es palindromo No es palindromo No es palindromo Gracias.